La palma, la palma, la palma, que suene, que suene Y no deja la que ya no se alegre de la paz Y dale, seria, dale, dale, seria Y dale, seria, dale, dale Y quiero que todos cantes Acaso por el que soy y por el uno me Más fuerte Acaso por el que soy y por el uno me Eso está mal, que no me quieras y no se ve Eso está mal Y lo cantamos con una chica, como dice, a ver Acaso por el que soy y por el uno me Acaso por el que soy y por el uno me Eso está mal, que no me quieras y no se ve Eso está mal, que no me quieras y no se ve Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Ven, ven y las palmas arriba! ¡Ven, ven y las palmas arriba! Y dale, y dale, y dale Y dale, y dale, dale ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí está, para ustedes esta canción... Perdón, perdón, ¿qué dice? ¡Poderosa Proyección San Andrés! ¡Ahí están los amigos de la Poderosa Proyección San Andrés!